Al encabezar las rutas de la transformación en el municipio de San Salvador, el gobernador Julio Menchaca Salazar aseveró que en la atención a las demandas de todos los sectores se encuentra la esperanza de convertir al Estado en una potencia, por lo que su administración se empeña y esfuerza por cumplirle a la población de ahí que anunciara en este municipio la inversión de casi 25 millones de pesos para el bienestar de sus habitantes. Hoy en San Salvador hay coincidencia para estar atendiendo la necesidad de la gente. Nos faltan muchísimas cosas por hacer, por eso no solo nos quedamos en el reclamo, asumimos este reto para actuar de manera seria y responsable, destacó el titular del Ejecutivo Estatal. Añadió que su gobierno trabaja para combatir la corrupción y la inseguridad. Muestra de ello es que en breve se anunciará un tercer bloque de inversiones y agregó que gracias a la llegada de empresas que depositan su confianza en Hidalgo, desde el inicio de esta gestión se han creado más de 22 mil empleos. El mandatario hidalguense dio a conocer que mediante un recurso de más de 7 millones de pesos recaudado a través del programa de reemplacamiento Dale Marcha a la Transformación, la población de San Salvador se beneficiará con la pavimentación hidráulica y la construcción de andadores en las localidades de Cachoxí, Francisco Villa y El Tablón. Por otra parte, informó que para dar cumplimiento a las demandas ciudadanas se invertirán más de 8 millones de pesos para la edificación de redes de agua potable en las comunidades de San Antonio, Zaragoza, Pochindeje de Morelos, Bocaja y Demacú, mientras que para concluir las obras de perforación del pozo para agua potable en Cerro Blanco se han destinado más de 3 millones de pesos a los que se sumarán otros 5 millones para sustituir las líneas de producción y alimentación en la localidad de Xuchitlán. En referencia al fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, Menchaca Salazar adelantó que se invertirán 3 millones 334 mil 125 pesos para la rehabilitación de los centros de salud ubicados en las comunidades de San Antonio, Zaragoza, Santa María, Amahac, Pochindeje, Dexto de Victoria y el puerto Lázaro Cárdenas. Durante el evento, el gobernador realizó la entrega simbólica del programa Fomento al Desarrollo de la Participación Social para el Bienestar, a dos proyectos ganadores por 200 mil y 60 mil pesos respectivamente. Aunado a esto, y en apoyo a personas con discapacidad motriz, Julio Menchaca entregó sillas de ruedas y encabezó acciones del programa Reforestar para transformar. El subsecretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, Jorge Alberto Reyes Hernández, informó que al día de hoy cada uno de los 84 municipios se han visto beneficiados con obra pública de primera necesidad. No es hacer obra por hacer, es escuchar a la gente, hacer una correcta planeación y ejercer el recurso de manera transparente, hace Verón. Asimismo, la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, a cargo de Simeyo Alvera Bautista, enfatizó que la entrega de resultados en cada una de las regiones del Estado permite impulsar más estrategias que beneficien a la población de manera directa, sin intermediarios. Al mismo tiempo, agradeció al equipo de la Secretaría de Salud por su colaboración en las Jornadas del Bienestar para la Salud. Mónica Patricia Mixtega Trejo, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señaló que se han liberado más de 3.500 árboles en el transcurso de esta administración y explicó que esta flora representa el legado que trascenderá en favor de las siguientes generaciones de hidalguenses. Son una inversión en el futuro. Sigamos adelante en este cambio de sustentabilidad. Destacó el director del Centro de Rehabilitación Integral de Hidalgo, Héctor Villafuentes Telles, puntualizó que el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno e integrantes de organizaciones civiles permite gestionar apoyos para favorecer a los sectores desprotegidos. Aseveró que para la presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Eda Viterramos, es prioritaria la calidad de la atención en los centros de rehabilitación del Estado, por lo que serán reacondicionados gracias a una inversión de 33 millones de pesos. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.